Voy a cantar Y va donde gana Le voy a dar lo contendido De don Jacinto Pastrana Entró de gallo a su pueblo Y va ganando la lana Entró de gallo a su pueblo Y va ganando la lana Ay, le dice don Jacinto Arrayante yo soy tu amigo Quiero que hagas su favor Que te hagas a mi partido Ay, me pagas diez mil pesos Por la vida de Aquilino Ay, me pagas diez mil pesos Por la vida de Aquilino Cuando iban en el camino Hicieron una promesa Si matamos a Aquilino Vamos a brindar cerveza Si matamos a Aquilino Vamos a brindar cerveza Música Música Llegando a San Nicolás Preguntas Preguntas por los muchachos Con el que se saludaron Con el amigo Martín Bacho Eso están en la cantina Seguro que están borrachos Seguro que están borrachos Eso están en la cantina Seguro que están borrachos Música Ahí le dice la mesera Quilino que te ha pasado A mí no me pasa nada Nos cayeron los contrarios Ahí le han tirado a Martín Seguro que le han pegado Música Ahí le han tirado a Martín Seguro que le han pegado Música Ahí le dice la pasito Arrayante de tempranito Música Ya no me tires Quilino Yo soy tu primo hermanito Música Ya no me tires Quilino Música Yo soy tu primo hermanito Música Música Ay le dice Quilino Música Tirándose una risada Música Y esa sangre de Martín Para mí está bienvengada Para mí está bienvengada Esta sangre de Martín Para mí está bienvengada Música Para mí está bienvengada Ya me voy a despedir Con gusto Con gusto y bastante ganas Música Ya le ven lo contenido De Don Jacinto Pastrana Entró de gallo a su pueblo Música Y va ganando la lana Música Entró de gallo a su pueblo Música Y va ganando la lana Música 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 Música